El Consejo de Desarrollo Municipal de Oaxaca de Juárez aprobó por unanimidad para este 2018 la realización de 164 obras distribuidas en las 13 agencias de la capital, con una inversión de 120 millones de pesos, informó el presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas. Agregó que todas las obras, igual que las 206 realizadas en 2017, serán licitadas y otorgadas a empresas oaxaqueñas, que cumplan con uno de los principales requisitos que es tener más de tres años de haberse constituido. Ya salió, afortunadamente ya la aprobamos, estamos aprobando en este primer paquete 164 obras para las distintas agencias y colonias de nuestra ciudad, 164 obras solamente del fondo 3 del ramo 33, salió aprobado por unanimidad en el Consejo de Desarrollo Municipal. Estamos en condiciones probablemente la próxima semana ya de empezar a lanzar las convocatorias para los primeros paquetes. Todas las obras, igual que las del año pasado, van a ser licitadas y todas las obras van a ser dadas, asignadas a empresas oaxaqueñas, que tengan ya un currículum más de tres años de vigencia, trabajando para que se hagan las cosas con total transparencia. Gracias a este esfuerzo, el año pasado en lugar de 147, solo con ese recurso hicimos 206 obras. Hoy priorizamos 164, seguramente vamos a superar esa cantidad, más las obras que hacemos con recursos propios. La inversión fueron 120 millones de pesos en números cerrados, para este año, para el año pasado fueron 114. Lo anterior en el marco del depósito de una ofrenda floral y una guardia de honor que montó el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, al pie del Hemiciclo a Juárez en el Llano, en el marco del 212 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, que se conmemoró este 21 de marzo. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.